Bueno, pues esta es una operación de introducir una Canon G9 dentro de exactamente esta carcasa, es decir, esta es la cámara que sigo utilizando todavía y se abre la carcasa, se presiona un poquito la cámara, ya se queda dentro, se cierra y se bloquea la tapa. Vamos, es, nada, tres segundos meter la cámara dentro. Con la NIMAR, pues podía tardar cinco minutos perfectamente en ajustar, que todo dispare, que aquello enfoque, que se ha soltado, no sé qué. Llevaba, los objetivos llevan como una especie de barrilete que tienes que encajarles, dentados, de forma que la rueda dentada mueva el enfoque. Pues aquello era muy engorroso porque se te lleva un poquito el barrilete para adelante o para atrás, ya no cogía y eso a lo mejor te pasaba una inmersión, que te tira al agua un poco entusiásticamente y se te centra un poco el barrilete y decía, ay, ya no te confoques, qué bonito, ahora tengo que aceptar la foto a un metro de distancia de los sujetos. Pues esto ya no existe, ahora ya esta cámara se autoenfoca, lo hacen todo tan automático que a veces es una ventaja. Por otro lado ya veis el número de mandos que lleva por detrás. Todo esto, que lo veis ahí en la imagen, garantiza que accedes, pues no voy a decir a más botones de los que tiene la compacta, pero casi. Es decir, absolutamente a todos los botones, puedes borrar fotos bajo el agua, cambiar el balance de blancos, tienes acceso a todos los mandos. ¿Qué carencias tengo? Bueno, pues una de las que más echo de menos son los planos a dos aguas. Es decir, cuando quiero hacer una foto en la que aparezca el fondo marino y parte de la superficie, pues aquí no tengo espacio físico para que haya un corte de agua que yo no controlo. Con un domo grande, con un domo angular, como esos que habéis visto, que tienen más de dos palmos de largo, es muy fácil hacer un plano a dos aguas con cierto control. Aquí no. Pregunta. Sí. Plano a dos aguas. Estaba esperando en ese momento, precisamente, por si salía. La dificultad, existe una dificultad añadida por la diferencia de luz en el fondo y el cielo. ¿Utilizas un filtro para conseguir equilibrar la diferente intensidad lumínica? Vale. Vamos a pedir paciencia, porque lo vamos a ver todo ahora. Es decir, hay una parte de la proyección para aplausos a dos aguas con el uso de filtros o con el uso de flash para compensar esa diferencia de luz que realmente existe entre el exterior y el interior del agua. Especialmente si el interior no está en superficie, aquí está un poco profundo, a varios metros. Bueno, también tengo una carencia en cuanto que ahora tengo que anular el flash de la cámara y bajo el agua, si quiero hacer una foto así urgente, pues me toca despegarle el velcro bajo el agua. Es bastante incómodo, porque luego no pega otra vez. Es decir, en cuanto decides hacer una foto dentro de una grieta, tienes que saber que tu inmersión con flash acaba ahí. Puedes hacer más fotos, pero no ya sincronizando el flash. Algunas compactas tienen mucho retardo y no tienen un control de seguimiento de autofoco del sujeto. Yo las que he tenido hasta ahora sí. O son rápidas disparando, es decir, que hay muy poco retardo desde que tú aprietas el botón hasta que ya dispara. Hay otras que vamos, que el pez se puede reír de ti, se puede poner un sombrero payaso y no sale en la foto, porque ha tardado un segundo y medio en hacer la foto. El pez a lo mejor lo saca ya pues yéndose, saca la cola. Ahí desarrollas una habilidad especial para saber qué va a pasar. Es decir, cuando ves que el pez viene, disparas y lo pillas dando la vuelta y en fin, esas cosas. Entonces hay compactas que sí tienen un... pone AFC, autofoco continuo, y es un botoncito que si lo mantienes apretado, ella está intentando enfocar el sujeto. Entonces, bueno, es como un AIS, como un autofoco de conseguimiento de una reflex. Y luego no puedo ajustar un ISO ni siquiera medio. Estas compactas, en cuanto pones ISO 400, ya sabes que el ruido ya te va a hacer mella, aunque lo proceses. Así que no todo es perfecto, tengo limitaciones y tengo que vivir con ellas. Pero tengo que deciros que yo he enviado unas 8.000 imágenes submarinas a mi agencia, NaturePL, que ya veremos la proyección sobre esta agencia, y se han vendido y se siguen vendiendo. O sea que, bueno, pues con esas limitaciones y todo, pues está tu conocimiento fotográfico para saber cómo suplirlas y adaptarte a lo que tienes y no mirar lo que no puedes hacer, sino lo que puedes hacer. Aquí estamos en la barca, pues un poquito antes de una inversión, más bien en plan recreo, pero bueno, pues ese día habían unas medusas y, pues, ala, venga, pues hacer fotos. Cuando notas que sí, que hay fotos, pues te tienes que meter al agua. Este es mi traje de buceo, que es prácticamente insistente. Se pasa mucho frío con este tipo de trajes, o sea, es muy cómodo, muy cómodo, pues es un chaleco, tú te puedes mover y ir feliz, y todos te envidiarán, pero nadie sabe el frío que estás pasando, es horroroso. Entonces, bueno, pues comprar algo mejor. Luego no te protege nada, si hay medusa, pues te pica. Si te raspas con la pared, pues sangras, esas cosas. Ya veis que el flash está bastante extendido y no parece apuntar en la misma dirección de la cámara. Este es uno de los secretos para evitar las partículas en suspensión. Si el flash lo orientas ligeramente retrasado, o sea, un poquito más atrás de donde parece que está el sujeto, no va a iluminar todas las partículas que hay entre la cámara y el sujeto. La única clave para trabajar con la suspensión es cómo colocas el flash. Y como coloques el flash, así, apuntando clara y obviamente desde la cámara al sujeto, la cámara va a ver las partículas porque el flash las va a iluminar. Mientras que si el flash ilumina al sujeto en otro ángulo, todas estas partículas no salen. Y las que salen no quedan iluminadas desde donde la cámara capta. Es decir, no se van a ver, no van a tener luz. El flash submarino, el mar es grande y azul. Esta frase la he leído en un libro y me gustó. Porque hay muchos fotógrafos que para asegurar los resultados se basan en el flash. Ponen F16, un 250avo, ISO 100. ¿Y qué hacen? Pues el flash a lo que dé. ¡Pam! ¿Y el fondo qué pasa? Pues que siempre es negro. Y el mar no es negro, el mar es grande y azul. Por eso se me quedó esta frase, ¿no? Hay fotógrafos que empezaron a hacer lo contrario, a basarse mucho en la luz natural y el mar se ve como, aparece como tú lo ves. Sus fotos pues tienen un aspecto de naturalidad que se agradece. Sin embargo, una inmersión nocturna o en un macro muy cercano, pues sí, podemos usar el flash porque o no se va a ver el fondo, o el fondo es negro realmente. O son especies nocturnas y están hechas de noche. Basados en luz natural, pues normalmente vamos a trabajar en los primeros 10 o 12 metros de superficie, cerca de superficie, y en contraluces. Es decir, en estas fotos que aparece el sol arriba o se ve la claridad. Rara vez bajo el mar vamos a estar trabajando por encima de F5-6, especialmente con las compactas, con las compactas tenemos siempre F2-8. Rara vez podremos estar a un sesentavo de segundo, siempre estaremos por debajo y rara vez pasaremos de ISO 200 con este tipo de equipos. El problema es que cuanto más bajamos, menos luz hay y si ya en la superficie o cerca de la superficie nos parecía trabajar en condiciones precarias, mira, estoy tirando un quinceavo, ISO 200, F2-8, no puedo hacer más, pues si quiero hacer una foto cuatro metros más abajo, pues he perdido un diafama de luz. Me veo obligado a usar ISO 400 que no puedo, abrir más de F2-8 que no puedo, o a bajar a un octavo de segundo. Al final veréis que acabaréis haciendo fotos a un cuarto de segundo, más o menos razonablemente bien, sobre todo si os habéis apoyado en el flash. Estas son esas carcasas que os decía que se venden, esta es la de la marca Subal, ahora hay otra marca que ha empezado a comercializar carcasas para los flashes de tierra, pero ya notaréis que los equipos son bastante inseguros, la forma del destello es rectangular, mientras que en los flashes submarinos es circular, lo cual aumenta su cobertura. En el fondo del mar, en la foto resultante, vais a apreciar cómo la luz se degrada en los bordes. Si es circular, pues vais a tener como un viñeteo, si no, vais a tener como un rectángulo de luz ahí. Es decir, si la cobertura del flash es menor que la de la cámara, más vale que tengas un flash circular, porque todavía va a ser aceptable el efecto. Los flashes de alta calidad además tienen luz continua, como los flashes de estudio. Entonces, estás viendo muy bien su efecto, vas a ver muy bien las sombras, si están iluminando muchas partículas o no, puede ser de utilidad, lo que pasa que son de alta calidad, eso significa que son de alto precio. Puedes cambiar incluso la temperatura de color del flash, es decir, en el flash tienes una rueda y le puedes decir al flash, hazme un destello a 4500 Kelvin, esto es muy útil bajo el agua, sobre todo en combinación con la cámara, y luego tiene una gran potencia, número guía 90, 120, no son raros en flashes submarinos. Los de calidad media son pues como este, este es de los más prestacionales que he encontrado, el IS90 de C&C, que tiene auto, manual y TTL, las tres posibilidades. Si le quitas esta rosca, aparece la conexión TTL para usar con una cámara reflex, o sea que el día que cambie de carcasa no tengo que cambiar de flash. Número guía 90, que es bastante potente, cobertura de 100 grados, que es mucha cobertura, es decir, que el ángulo, la luz se abre mucho, y luego tengo, en automático puedo trabajar a F2, 2,4, 2,8, 3,4, 4,7, 5,6, 6,7, 8, 11, 16, 22. Puedo trabajar en el modo automático, midiendo la luz, esta célula fotosensible del flash, o en manual, en escalas de potencia, o sea, tengo TTL, manual y auto. Bueno, no le puedo pedir más, yo hago flash. Su precio, pues ahora mismo estarán 500, 600 euros. Es una buena inversión, sabiendo que a lo mejor en el futuro cambiéis de carcasa, y que os sigue valiendo. Luego están los de calidad más baja, que son flashes que solo tienen una célula esclava, y dos o tres escalas de potencia, van en manual, en dos o tres escalas, que están muy separadas entre sí, es decir, que puede ser que una tenga mucha luz, y con otra no te llegue, y te toque jugar con precisión más con el diafragma de la cámara, que con el flash. En este rango, bueno, pues estarían los Inon, los Bonica, hay una marca que se llama Bonica. Bueno, no sé, yo creo que la calidad media es ahí donde estamos, donde deberíamos estar. Luego son flashes que por lo menos 400 euros te van a costar, entonces por 150 euros que te vas a ahorrar, no vale la pena. Estos son dos de los, de los IS, de la familia de este, lo que pasa que el número guía es 30, este es 90, es mucho más número guía, mucha más potencia de luz, y os hará falta bajo el agua, seguro. Y al lado veis el SICAM este, que es muy pesado. Fijaos un flash mal utilizado, además de sobreexponer la escena, pues ha sacado todas las partículas en suspensión, cuando lo que tú ves, es lo que estás viendo en la derecha, es que no hay partículas, o parece que no hay partículas, las partículas siempre están ahí, pero claro, si no reciben luz, o la luz que reciben no está en el ángulo del observador, pues no parece que estén ahí. Así que la posición del flash que estáis viendo, no es la adecuada, ese flash va a iluminar todas las partículas delante de la cámara. Hay que ponerlo ligeramente adelantado con respecto a la cámara, lateral, iluminando muy atrás. La luz se abre mucho por el efecto precisamente de estas partículas. Estas partículas no solamente restan luz, también la difuminan, la rebotan, la abren, y eso hace que, aunque dispare un metro por detrás del sujeto, la luz va a alcanzar al sujeto. Siempre recomiendo que se utilice el flash en manual, con potencias parciales, que es una fuente de luz además, que una vez que la regulas ya no la tocas, porque la mayoría de fotos que estás haciendo de un sujeto parecido, con el mismo tamaño, a la misma escala, pues están hechas a una distancia, estás a 20 centímetros con él. Una vez que has regulado la potencia perfecta, a 20 centímetros, pues puedes hacer un montón de fotos. Solamente cuando te vas a alejar mucho ya, para hacer un plano general, es cuando hay que cambiar la potencia del flash. Bueno, una de las cosas que podemos hacer para manejar el flash bajo el agua, es jugar con la luz natural de esta forma. Si medís, ahí el tono más claro va a ser difícil de medir, porque normalmente está en el sujeto, y el sujeto a veces se mueve, y es un pez. Entonces vamos a jugar a medir un tono neutro, que va a ser el azul, el azul general que vais a ver en la imagen, el azul que tenéis de fondo, que es uniforme, vamos a medir ahí, y en vez de ajustarlo al más uno o al más dos, que el resultado sería, que cuando viene el pez que es más claro, sale sobre expuesto, lo ajustamos a cero. En la escala de tercios, de Vs, de diafragmas, vamos a ajustar que ese tono es un gris neutro, cero, un gris medio, perdón. ¿Qué conseguimos? Que cuando venga el pez, pues es un diafragma, un diafragma y medio más claro, realmente estamos moviendo el histograma hacia la derecha, y estamos obteniendo una buena exposición. Si dejamos esta medición, y aportamos muy poquita luz de flash, un golpecito de luz de flash, una intensidad de un 32º, un 16º de potencia, apenas notaremos que hemos utilizado flash, salvo porque aparecen mejores colores. Y ahí está el truco. Si tienes la luz natural iluminando todo a la escena, y un golpecito de flash, que lo que hace es aportar en la temperatura de color adecuada, para ver los colores, pues el aspecto de la foto es muy natural. Esas fotos nos llaman la atención tanto en las guías, qué bonita es, qué colores, y además ves el fondo azul, y ves las plantas, y lo ves todas las algas. Pues están hechas así, de esta forma. Como es una intensidad muy pequeñita, pues la dirección no es de tanta relevancia, como cuando es el flash principal el que está aportando toda la luz. Entonces, si nos hemos equivocado un poco y estamos iluminando alguna partícula, apenas se va a notar, porque es una intensidad muy baja. Es este tipo de imágenes el que veremos utilizando esta técnica. Entonces ya veis que se ve el entorno, se ven los peces del fondo, no es una foto oscura, de fondo negro, es una foto luminosa, en la que además el flash, pues ayuda a detener el movimiento de los peces, y aporta un poco de naturalidad en el color. Podemos hacer también lo siguiente, subexponemos la luz natural, es decir, a esa medición, pues cerramos un diafragma, o le damos una velocidad completa más, al doble de velocidad, y entonces el fondo se va a quedar a un diafragma más oscuro. ¿Qué haremos? Pues entonces el flash tiene que aportar más luz. Tiene que aportar más luz. Si es un diafragma, pues es el doble de luz lo que tiene que aportar el flash. Ahora sí que tiene que estar bien puesto. Es decir, el sujeto va a recibir mucha luz artificial, porque si no quedaría toda la foto oscura. Bueno, ya sabéis también que, aunque disparéis el flash a plena potencia, su duración de destello es muy corta, es un 500 a.m. de segundo, y eso ayuda a congelar el movimiento de un animal. Vale. ¿Veis? Aquí ya hemos dejado el fondo, no es el mismo color de fondo, el fondo ya es muy oscuro, y eso que estoy, pues a escasos 8 metros de profundidad, pero he subexpuesto toda la foto un diafragma. Si no hubiera disparado el flash, pues el cangrejo estaría en un diafragma oscuro. Fijaos en las algas que hay detrás justo del cangrejo. Aparte de ese color más verdoso que tienen, porque no le ha llegado la luz del flash, están más oscuras. Aquí, si no hubiera disparado el flash, la foto no valdría para nada. Y el flash me está aportando un diafragma extra de luz a la medición obtenida. O vamos a ignorar la luz ambiente, estemos donde estemos, y hacemos lo que os he contado antes, pues f16, iso 100, un 250 agosto de segundo. Bueno, pues el flash pegará ahí un castañazo, y no esperéis ver detalle en el fondo ni nada. Todo el fondo, donde no llegue la luz del flash, va a ser negro. Todo lo que no ilumine el flash. Vamos a ver el efecto de este tipo de imágenes. Bueno, pues todo se ha basado en el destello del flash. Esto es un congrio en su guarida. Y ya vemos que hay partes negras en la foto, que hay una asombradura debajo del congrio. Hemos basado la luz solamente en la luz artificial. Aquí se ha repartido mejor, es decir, el flash lateral ha rellenado mejor el encuadre, no hay tanta zona oscura, pero seguimos basados en esta forma de uso de flash, que es ignoro la luz natural, que para macro y detalles me da igual porque no va a salir el horizonte, no va a salir un fondo lejano. Y me beneficio de que, bueno, la velocidad del flash, el del destello es muy alta y todo va a parecer muy nítido a un diafragma muy alto. El flash, a diferencia de las superficies, se utiliza en más de un 80% de ocasiones, o sea que bajo el agua disponer de un buen flash y saber usarlo es fundamental. Aparte de devolver los colores, como hemos dicho, tiene un destello muy corto, con lo cual puede detener un sujeto, reparte muy bien la luz, podemos iluminar escenas muy grandes y mejor incluso con dos flashes. Eso sí, a partir de dos metros, cuando tengáis un sujeto que pensáis que está a dos metros de vosotros, lo ideal es apagar el flash, apagas el flash porque a dos metros iluminar algo es muy, muy difícil. Incluso el agua extremadamente libre de partículas y con una gran visibilidad, es muy difícil iluminar algo que esté a dos metros, sobre todo porque la luz va a llegar muy frontal al sujeto. Bueno, encontraréis sujetos como este, la medusa que está flotando un palmo por debajo del agua, veis incluso el techo por encima de ella. Aquí se ha utilizado mucho más el angular, ya veis que el angular da un efecto cañero a los bichos, te acercas muy cerca de ellos, ves los fondos lejanos, como superficie, si te dejaran todos los animales acercarte, muchos utilizaríamos un 20 milímetros y un 24 para hacer fauna. Bajo el agua se dejan, no son tan conscientes de la amenaza que es el ser humano y la mayoría de animales tienen dentro defensas químicas que hacen que no sean agradables para los depredadores. Esto es una medusa bioluminiscente, tiene luz propia dentro. Aquí, si utilizamos el flash muy potente, anulamos esta luz y no vale la pena, es decir, si es un ejemplo del organismo bioluminiscente que respeta esa luz que tiene. Y luego, en la estrella, hemos puesto el flash muy a ras de roca y hemos sacado todo el relieve de la roca, hemos hecho sombras, hemos hecho volumen y hemos compensado muy bien con la luz natural porque hay fondo, porque se ve más cosas detrás de la estrella y así hemos equiparado la luz. Fijaos que la estrella está hecha de f2.8 y la profundidad de campo aparente es muy grande porque está hecha con una compacta, entonces los círculos de confusión son muy pequeños y la sensación de profundidad de campo y de nitidez es muy grande. Las recomendaciones para el flash es forma circular siempre y así la luz se degrada de forma uniforme y cubre en la superficie que cubre y en la que no cubre se degrada uniformemente y es un aspecto agradable que lleva incorporada la célula esclava que es donde va a conectar la fibra óptica. Esto se podría sacar lo que no me acuerdo si era fácil. Luego lo hacemos. Y también podremos con ayuda de un compañero de buceo que lleve una segunda unidad pues excitar esa segunda unidad tener una luz de contras que más de luz. Amplia cobertura si es posible más de 100 grados así podemos usarlo con angulares extremos. Podemos poner un difusor de papel vegetal o de metacrilato pero siempre vamos a perder intensidad vamos a perder potencia que no nos conviene. Robustez y buen acabado sobre todo en la zona de baterías aquí detrás. Aquí detrás cuanto mejor ajuste si lleva dos dos tóricas mejor que mejor. La tórica se extrae con una tarjeta de estas de tipo visa una tarjeta de esta de plástico para no dañarla se engrasa con muy poquita silicona con grasa de silicona y se vuelve a instalar y esto es una revisión que hay que hacerle pues cada tres o cuatro versiones. Yo que soy un obseso lo hago más a menudo. Nunca se me ha abogado ningún equipo todavía pero vamos esto es una cuestión de tiempo dicen. Pues aquí detrás es donde hay que tener mucho cuidado porque aquí es donde entra el agua. Sí, sí, sí con todas. Sí. Con esta tórica cada tres inversiones la saco la miro siempre hay que quedar la obsesión la obsesión de que ha quedado un pelo la grasa de silicona pero muy poquita cantidad solamente para que tenga otro tacto para que esté suavita y ya la pongo y la cierro. De todo esto además ya está en la proyección y estará en el pdf pero os lo digo cuando compráis la carcasa hay que comprar ya un kit de reparación o sea en el mismo momento pero si le va a durar esto mucho lo que usted quiera yo quiero ya un kit de reparación con todas las tóricas que yo pueda cambiar porque luego lo buscará ya no se fabrica que si ya no se hace búscate una goma de estas dimensiones es casi imposible o sea que a la vez que te la compras te compras uno o dos kits y te los guardas si la vas a utilizar durante tiempo el precio del kit es ridículo y luego encontrar una tórica de esta hace que no utilices la carcasa luego la buena construcción electrónica para que funcione bien con pilas recargables de alta capacidad hay flashes que cuando le ponías unas pilas de esta de alta potencia no funcionaban era con mucha intensidad de electricidad para ellos y así también el tiempo de reciclaje será muy corto este recicla en 3 segundos con estas pilas es rapidísimo entonces dispara eso a plena potencia es decir disparando a plena potencia en 3 segundos ha recargado estos son los flashes de Ikelite con la conexión iconos tipo TTL este flash ya lleva a batalla la mayoría de los equipos me los ha dejado un compañero de buceo Alfonso Mijo que dispone de este equipo de este tipo de equipos más profesionales si dispone de luz guía pues claro me ayuda mucho al principio pero bueno la linterna cerca del flash también me hace el efecto si al principio sujeto aquí una linterna con cinta aislante y voy viendo un poco el efecto al principio me voy haciendo una idea de que voy a conseguir la temperatura de color aunque es una función cara y aquí ya vienen marcas si así me gusta mucho con la serie esta y ese que es la que os he recomendado Nikon Ikelite fabrica buenos flashes y luego entre la gama cara a cara está Subtronic Hartenberg Aquasun son de aluminio pesan y tienen todo lo que te puedes imaginar tienen hasta avisador si entra humedad alarma pero claro sus precios son intocables en general pues como como superficie un flash lo único que hace es arrojar luz y cualquier flash que no se te ahogue y que y que arroje cantidades de luz fijas está bien fijaos aquí dos tipos de regleta distinta una es de estas de circulares de presión la otra está hecha con gomas es más complicado aflojar y sujetar yo creo que debéis ir a a un sitio donde podéis probar todo esto en Madrid está Canau con K y allí pues bueno puedes ver los equipos por lo menos en Casanova foto en Barcelona empiezan a tener ya cosas submarinas con cierta frecuencia luego los flashes esos económicos que os contaban está Bonica Époque Inon y los conectores que tenéis que buscar que también lleva el flash si vais a utilizarlo o prevéis que lo podéis utilizar con una reflex es el tipo Nikonos 5 que tiene conversores a todo tipo de sistema y es el más utilizado y siempre llevar en la caja de inversiones repuestos de cable conversor pilas por supuesto todo este tipo de cosas he experimentado con difusores grandes porque ya sabéis que la calidad de la luz depende del tamaño de la fuente de luz pero es muy engorroso bajo el agua manejar difusores bastante engorroso entonces solamente en algunas fotos especiales es donde sí que puedes andar jugando con los difusores pero si no el esfuerzo que te supone para fotos más o menos comunes no sé si vale la pena yo creo que no estas son las antiguas Nikonos 5 son cámaras ya de por sí son estancas bueno se supone que eran estancas los ahogaban muchas desde luego con el uso pero casi siempre era por bueno porque no se seguían las pautas luego de enjuagado endulzado secado que no sea el sol siempre se secan los equipos al aire pero a la sombra entonces pues a la hora de enfocar llevaban como una medidor de distancias como un tope topo llevaba la cámara sobre el sustrato y hacía la foto al bicho ahí que estaba entonces sabía que estaba nítido bastante engorroso de utilizar luego incorporar una segunda unidad de flash pues trae un montón de posibilidades claro imaginaos que vais a fotografiar una pared rocosa el flash o se ilumina pues el primer metro o metro y medio de la pared pero si hay un compañero a tres metros de ti iluminando el resto de la pared pues claro la foto tiene otra apariencia esquemas de luz pues muy lateral trasero donde no llegaríamos con un brazo de este tipo veis este tipo de fotos de contraluz que hemos dicho que se hace con luz natural que es bueno basado solamente en la luz del sol que hay detrás luego estará el día que está saliendo nuevo como todo sale en inglés pues estas palabras underwater housing photography underwater lightning strobes con estas palabras veis lo último que está saliendo en flashes y en carcasas submarinas y en cosas así que en el caso de las compactas pues ya sabéis que se reluevan con tanta asiduidad que cada día sale un modelo cambian la carcasa sacan o seque es fundamental luego están estas cajas que os decía de UK Germany que ahora se fabrican hasta 10 metros pero al principio hasta 5 metros concebidas para planos a dos aguas y trabajos en aguas muy someras de lago y embalses y luego ya os he dicho que Anau y Casanova son los establecimientos que más dedican a fotografía submarina estas son diapositivas realizadas una serie de tres sobre un espirógrafo con una iluminación de flash ya veis que abajo las formas y los colores son sorprendentes el espirógrafo es así de pequeñito no os cuento ya pues cuando veis un que voy a decir pues un pez ángel o un pez luna pues la emoción es soberbia ¿no? o un delfín sobre los sujetos hay errores que bueno que pensamos siempre que voy a ir para abajo para abajo para abajo que ahí tiene que estar lo mejor pues no luego sube resulta que ha venido un pez ballesta y ha estado jugando con todos los buzos y se ha ido y tú estabas allí buscando el gran tiburón blanco que no existe o sea que no siempre no siempre la foto está lejos de la luz natural a veces donde más bonito es es arriba ahora sí los sujetos que viven adheridos a los fondos rocosos a partir de 30 metros tienen unos colores rojos y amarillos que son los que los hacen invisibles por eso son así pues corales gorgonias anémonas que tienen la capacidad de movimiento muy limitada y es muy fácil hacerles fotos y que salgan coloridas y bonitas y fundamentalmente creo que todo buceador debe tener en la cabeza si ha encontrado un sujeto que realmente vale la pena o sea si va a estar jugando con un berberecho ahí media hora y se te va a acabar la inmersión y allí hay estrellas de mar medusas tortugas no sé bueno si realmente vale la pena dedicar una inmersión porque no vas a poder hacer más que un sujeto o dos en cada inmersión entonces tienes que estar muy seguro pues que eso que vale la pena que a lo mejor no es buena idea pasar mucho rato con un sujeto pequeñito que no te dice nada y a lo mejor encuentras algo mejor esto siempre es complicado luego hay muchos también que basan su actividad de buceo en grandes localizaciones en grandes viajes me voy a echarme el shake una semana yo nunca he buceado fuera del Mediterráneo y nunca fuera del Mediterráneo español y lo más lejos que he ido yo voy a bucear pues a lo mejor has ido a Cataluña no necesitas ir más lejos el desconocimiento del medio también me corta mucho yo no me metería a fotografiar en País Vasco sin por lo menos dos buzos de allí que me echaran una mano entonces bueno pues irte a estos sitios claro debe ser una gran experiencia ir al mar rojo allí y la vida te rodee y todo esto bien como estrategia continuada es decir basar tu experiencia en que siempre tienes que viajar para bucear pues no tiene por qué cerca de casa pueden haber sujetos muy bonitos muy llamativos muy vendibles muy de todo y luego además que la inversión reiterada hace que descubras de realmente el lugar es decir donde ibas que casi siempre encontraba estas ocho especies pues ahora de repente han venido estas dos nuevas muy confiadas y que se dejan y eso es lo que hace que repetir que tengan más oportunidades y de las buenas esto es en Cabo de Gata en Almería realmente yo creo que no sé qué pensáis vosotros pero la calidad de las compactas pues a la vista de resultados en la exposición 100% natural hay fotos a dos metros ampliadas con estos equipos nadie me ha dicho nunca nada imagino que a partir de ahora sí va a suceder pero nadie se da cuenta no